El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, un canal de baja presión, en interacción con aire inestable superior, generará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y granizadas sobre el oriente, centro y occidente de México, en tanto que la onda tropical número 36 recorrerá el sur del territorio nacional. Asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, al sur de las costas de Guerrero, originarán lluvias puntuales intensas en el sur del país. Finalmente, la onda tropical número 37 interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes con actividad eléctrica sobre la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informe de la